En ese momento era un golpe de derecha, ahora es un golpe medio caviarón, dice. Medio izquierdoso el golpe. Porque de alguna manera beneficia a los partidos que han conspirado contra la democracia, que han sido Nuevo Perú, Frente Amplio, y en general un grupo de abogados en muchas ONGs que anteriormente han militado con los líderes de ambos partidos en la nueva izquierda en el Perú. El MEF, dice, gestión hoy, aspira a crecer 3% este año, pero reconoce que hay sesgo a la baja. O sea, estas declaraciones tienen esa intención, ¿no? De que no cunde el pánico, como decía el público logrado. Pero es una declaración infantil de la ministra Alba. Yo le recomendaría que no se gaste porque no se puede crecer 3%. Ya se viene con un promedio de 1.7, 1.9. Tendríamos que crecer 5% cada mes. ¿Va a ser un año malo? Va a ser un año malo. Comparálo con qué año malo que tuvimos en los últimos tiempos. ¿Recuerdas alguno? El 2009, pero fue por la crisis internacional, ¿no? Cuando cayó el Lehman Brothers, los bancos en Estados Unidos, un enfriamiento mundial. Ahora es un año malo, hay que reconocer, por la guerra comercial que existe entre China y Estados Unidos, que le ha quitado un punto al crecimiento mundial. El mundo crecía 3.5, ahora está creciendo 2.5. Pero el presidente Vizcarra dice que el Perú es el país que más crece en la región. Sí, eso es una falacia, ¿no es cierto? No tiene cifras que lo respalden. No tiene cifras. Crecíamos en... Éramos el número dos, como en la Copa América. Llegamos a la final, llegamos a la final con Brasil. En este caso, éramos dos después de Panamá. Digamos que Panamá crece bastante. Pero ahora estamos... Fuero de los cuartos de final, estamos... No clasificamos a octavos. Nos han pasado Panamá, Bolivia, Honduras, Guatemala, Colombia, posiblemente Chile, hasta Costa Rica. Podríamos estar en el puesto séptimo, octavo, sexto. Depende cómo crezcamos en el último trimestre, que no es un buen trimestre para las estadísticas peruanas, porque los crecimientos se comparan con el año anterior. Y en el trimestre del 2008, o sea, con el periodo con que se compara, en este caso fue muy alto. O sea, es poco probable que el Perú crezca más de 3%, más de 2.5%. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Se lo vamos a dar a mi mamá. Mira, este clóset va a quedar espectacular. Mira, acá la camina. Decidir sobre tus ambientes, difícil. Pero comprar tu lote con Centenario, facilísimo. Solo presenta tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin inicial y hasta 10 meses sin intereses. Tu lote con Centenario, facilísimo. Centenario, 90 años haciendo propietarios más fácil. Centenario, 90 años haciendo propietarios más fácil.